El látigo en el tarot de la norma es una carta negativa que se encarga de anunciar la proximidad de un periodo cargado de tensión, que se manifiesten conflictos, enfrentamientos físicos, verbales de carácter violento. Es posible que hayan disputas en los miembros de la familia. Planeta Marte. Ángel Camael. Carta asociada al tarot del 10 de bastos de la baraja española. Flor Beach. En cuanto a la flor de Bach se relaciona a la impaciencia. Color marrón. País. Regiones de zona oriental. Es objeto. Profesión. Profesionales relacionados a la limpieza y a ese hogareño de la calle. Palabras claves, aburrimientos, progresa, desacuerdos familiares, debates, argumentos, infidelidad, castigo, rebelión, ira, dificultad en la comunicación. El significado. Se necesita mucha habilidad para determinar a llegar la cima en el látigo. Es una carta de ruido, violencia, batallas, conmoción. Es un recordatorio de que se necesita mucho porque empuje para ganar es posible que se deba abordar sus problemas desde el ángulo diferente para tener éxito. A menudo aparece en tiempos de lucha y lucha. Indica argumentos, negociaciones, ser demasiado duro consigo mismo. La naturaleza violenta le da significado de abuso físico. También tiene la naturaleza sexual que puede representar la pasión sexual o el abuso sexual, dependiendo de las cartas secundantes, debido a que hay un lugar de energía involucrada en el látigo. También es una carta de los atletas y la actividad física. Trae separación, ruptura, distanciamiento, pérdidas definitivas que son difíciles de aceptar. No obstante, no es seguro de que el estado de las cosas sea igualmente negativo para el futuro. Ponerle fin a una situación estancada, dolorosa, que abre el camino para iniciar un proyecto con más tenacidad. Puede ser una enfermedad grave, sin posibilidad de cura, un error irreversible, un castigo doloroso. Es inolvidable una situación que ahora es insostenible y requiere una decisión final y decidida. Independientemente de la voluntad propia del hecho del látigo que nos alcance a aceptar la realidad, los hechos tal como son resignados aunque cause el dolor infinito. El consultor tomará un conocimiento de noticias, cartas, documentos, periódicos, teléfonos. Carácter fatal, muerte, accidente o decepciones, lo desequilibrarán totalmente a comprometerte a la reacción forma coherente, razonada a afrontar la situación. Mejor de las circunstancias, personalidad. Representa la carta del látigo a una persona temperamental y pendenciera. Puede que este sufrimiento de los desequilibrios psicológicos y trastornos mentales, una persona que es triste, exhausta, deprimida y posiblemente enferma. En lo sentimental, el látigo puede estar simbolizado que sufre abuso de una relación, del sentimiento, del caso que te encuentras soltero. Entonces, la carta puede, de esta estantarte indica que continúas escogiendo al mismo tiempo las personas y relaciones. Invita a la reflexión para la meditación y la prudencia. Si es necesario, el aislamiento que sigue un análisis profundo de la situación actual. A menudo indica el deseo de alejarse de situaciones antiguas y estancadas de comenzar una nueva vida, conocer nuevas emociones que permitan dar a luz a la oscuridad que ahora reina en la propia existencia. No estará completamente solo, puede esperar ayuda o apoyo moral de familiares, amigos. Y en algunos casos, da esperanza de herencia o llegado inesperado que aparece en el momento adecuado. Tampoco debe excluirse un susto o un gran susto. Lo profesional representa completamente en el trabajo, tendrá que trabajar duro para destacar sobre las otras personas. Puede ser una señal de que tu trabajo es intenso, sobre todo trata de las exigencias físicas. También puede estar simbolizado al resentimiento hacia el negocio. En ocasiones puede estar haciendo referencia que continúa haciendo errores que no te ayudan a crecer en el aspecto particular. Muchos otros inconvenientes vendrán y te obligarán a cambiar el estilo de vida diario poniendo prueba el estado de equilibrio mental. Desempleo, despido, divorcio, separación oficial, traición, engaño, quiebra, ya no tienes control en tu vida. El poder, el miedo, el pavor, la apatía, el desánimo, la desconfianza involucran al individuo que ve cada hecho o cada cosa de la peor manera. No hay motivos y motivaciones válidas para luchar, ya que a estas alturas todo está definitivamente concluido. En otros casos, sin embargo, el consultor es testarudo en querer seguir viviendo situaciones que no le conducen a ninguna realización con el conocimiento arriesgado y perjudicial para la persona que lo sufra. En lo espiritual, puede sentirse una labor complicada al encontrar el camino de la paz, la luz, la armonía, cuando uno encuentra la posición en su próximo. Las gestiones, cómo deben de vivirlas, como la felicidad y como la sanción impuesta de la fuerza externa. También puede referirse a una revuelta, a un conflicto, a una prisión, incluso en sentido espiritual y moral que uno es prisionero, que no puede liberarse de ninguna manera. La renuncia es imprescindible para determinados casos, hay que cambiar la rueda sin demora. Tendencia diaria, no deja saber que encuentras sensible y tu impulsividad causa problemas. Esto es lo que debes pensar primero antes de actuar. Así, reaccionar con tanta rapidez, puesto de que puede acabar siendo contraproducente en el amor. En el amor puede indicar una relación basada en el sexo y también puede señalar problemas de argumentos en la relación en el trabajo. La carrera, la carta de látigo a menudo representa trabajo físicamente exigente, por lo general se requiere mucha energía, también puede representarse un conflicto en lugar de trabajo, ya que sea no le gusta el trabajo, que esté de ese acuerdo con sus compañeros de trabajo. En la salud, dentro de la lectura relacionada en el aspecto de salud, el consultante puede representar laringitis, dolor de garganta, dolor y dolor muscular, el tiempo. En noviembre, 11 días, 11 semanas, 11 meses. Con la montaña en el libro presente pueden representar 11 meses. Bueno, esto es todo, suscríbanse, regalen un like, compartan. Gracias.